Aquí en la bodega no hay nada para él. Buenas tardes, ¿el señor Gilberto Collazos? Sí, ese soy yo. Traigo esto para usted, caballero. Muchas gracias, hombre. Aquí firmo, ¿no? Sí, por favor. Bueno, que tenga feliz Navidad. Feliz Navidad, igual manera. Gracias, gracias, gracias. Una carta para mí. ¿Y de quién podrá ser, caramba? Señor de Quinoa Pato. Es una tarjetita. Y la envía a Berta desde Chalhuanca. Nunca, Islarín. Muchas nacas con canchista. Oh, Berta. ¿Vos no has visto? Esa mujer no me ha olvidado. Vamos, Pato, y vamos. Vamos a Belén. A ver aquel niño. La gloria del lente. Hola, Palomita. Hola. ¿Qué te pasa? Me está sudando. ¿Qué tienes? Es que está muy caluroso el día. Y este saco tan grueso. Ay, ya, ya. Te voy a cambiar el saco. Oye, Gilberto. Yo estaba pensando. ¿Por qué no preparamos una canasta con productos y se la hacemos llegar al padre Manuel para que la reparte entre los niños pobres? ¿Tú qué dices, Gilberto? Sí, ya, perfecto. Bueno, oye, llámale a la Teresa y dile dónde está. Anda, 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 llámala, llámala. Gilberto, ¿tú no me has escuchado? Llámale a la Teresa y pregunta dónde está. ¿Qué te pasa, Gilberto? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Agua. Agua. Ay, este hombre es un tarado. Ay, pensé que lo tengo que aguantar todo el tiempo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a llamar a la Teresa. Ay, ¿qué número tiene? Nunca me acuerdo. Voy a buscar porque por acá lo apunté yo el otro día. La Berta le envió una postal a mi marido. Me atoré, mujer, pero ya pasó. Gilberto, eres un miserable. ¿Qué pasa, mujer? ¿Cómo que qué pasa? Te estás escribiendo con tu amante. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? ¿Tú crees que yo soy idiota? Ah, mira lo que es esto. Mira, esto te envió la Berta. Es de esa mujercita y huele a su perfume barato. Ay, ¿te refieres a esa postalita? Sí, claro, me la envió la Berta. Pero llegó hace un rato, ¿ah? ¿Ah, sí? ¿Y por qué la tenías escondida ahí? ¿Y todavía está en Quechua? Claro, para que nadie sepa las cochinadas que se dicen, ¿verdad? No, no, son cochinadas, ¿ah? Sí, entonces, ¿qué dice? En este momento me vas a decir qué cosa dice aquí. ¡Y pobre de ti si me mientes, Gilberto! Sí, claro. Mira, así empieza con que la... ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, Berta! ¡Mentira, eso no dice! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Eso es lo que dice. Nos está enviando un saludo por fiestas. ¿Y por qué nos tiene que enviar saludos? ¿A ti por qué te tiene que escribir? Dime, ¿por qué? Escúchame bien, Gilberto, escúchame bien. Si yo me entero que tú me estás engañando con esa mujer, te juro que te mato. ¡Yo te mato, Gilberto! ¡Gilberto! ¡Ven acá! ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡Gilberto!